¡Sensacionalmente y presionante esta noche! Tenemos invitados de lujo por cierto, amigos que han llegado de todas partes del Perú Del norte, del centro, del oriente, del sur peruano Esta noche, para poder presenciar y apreciar esta espectacular presentación Concierto en vivo, 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 de la siempre auténtica ¡Ay, ay! ¡Levanten las manos arriba! ¿Dónde está mi gente más del decero de la noche? ¡A ver! Se viene el escenario, la bellísima, la única, flor, flor de cristal ¡Chicas, un grito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! Es la elegancia, el estilo, que retumba corazones Florcita, buenas noches esta noche Brindamos, flotamos Con todos nuestros amigos de todo Bolivia Argentina, Brasil, Chile ¡Hola, hola! Perú y toda América Muchas gracias por ese cariño Y lo cantamos todos Ahora te marchas y no te importó Como yo me he quedado triste y llorando Llorando, llorando No quiero ya saber ya nada del amor Porque mal me he pagado Ahora estoy sufriendo ¡Y mira su corazón! ¡Cantamos fuerte! Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Se me ha pagado mal en el amor Se ha ido y no le importa ¡Se fue! Se me ha pagado mal en el amor Se ha ido y no le importa ¡Ahí! ¿Qué pasó? Llorando de cristal Ahora te vas No, no entiendo Te quiero saber ¿Por qué te vas? No pasa Yo no quiero llorar Llorando de cristal Hay tres cosas que nunca sabrán volver De confianza Las protestas Y un corazón puro y sincero No, no sé qué dicen las mujeres por ese lado Los varones de vuelta la mano Arriba las manos, arriba ¡Ejo! Ahora sí Como canta mi gente del Perú, Perú, Perú Ahora te marchas y no te importó Como yo me he quedado triste y llorando Es nunca de amor No quiero ya saber Ya nada del amor Porque mal me han pagado Ahora estoy sufriendo ¡Ven llorar, corazóncito! Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar ¡Ya no, ya no! Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar ¡Ají! Se me ha pagado mal en el amor Se ha ido y no le importó ¡Muévete, muévete! Se me ha pagado mal en el amor Se ha ido y no le importó ¡Au, cha, 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 cha! Y nos vemos recorriendo por toda Bolivia Chile, Argentina, Brasil Y todo el Perú ¡Florcito de honor! ¡Y como lo bailamos! ¡Ganando! Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Me ha pagado mal en el amor Se ha ido y no le importó Me ha pagado mal en el amor Se ha ido y no le importó ¿Dónde están los intocables, los chatitos? A ver, Bravich Gómez y Berta Que le va del marido Ricardo Maldonado y su linda esposa Allá están, allá están ¿O no, Gordita? ¡Como la baila, la linda y linda! ¡Las palmas arriba, que suene! ¡Las palmas arriba, que suene! ¡Las palmas arriba, que suene! ¡Múbete, múbete esa cadera! ¡Una puertita, eso! ¡Una puertecita, eso! ¡Eso! ¡Una puertecita! ¡Eso! ¡Una puertecita! ¡Eso! ¡Cintura, cadera, cadera, cintura! ¡Cantura, cadera, cintura! ¡Claro que así! ¡Impresionante! ¡Que sigan gozando! ¡Que sigan bailando! ¡Que sigan gozando! ¡Así! ¡Como baila Flor de Cristal! ¡Sí! ¡Una! ¡Cosa! ¡Eso! ¡Mi gente más alegre! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Levanten las manos la gente más certeza de esta noche a ver! ¡Una puertecita a las mujeres más alegres! ¡Las mujeres a ver! ¡Los varones de dónde están! ¡Las mamas a mí! ¡Ve aquí! ¡Vaya!